En rueda de prensa, el presidente de la República, Iván Duque, anunció el aplazamiento de la novena fecha de la Liga del Fútbol de nuestro país. Sostenido por parte de ellos, no solamente receptividad, sino un gran sentido de colaboración. En primer lugar, que han decidido ellos cancelar la fecha prevista para este fin de semana. De igual manera, el mandatario de los colombianos anunció que la Liga, por ahora, se jugará a puerta cerrada y a través de la televisión. Y también se ha determinado que el torneo podrá continuar a puerta cerrada y con transmisión, salvo que tomemos una medida adicional que lo evite. La medida de protección se da desde hoy por más de 45 días. Pero reitero, la medida nuestra de emergencia sanitaria para tomar todas estas determinaciones se declara a partir del día de hoy, va hasta el día 30 de mayo. Y nosotros, bajo esos supuestos, tendremos inicialmente el torneo rentado a puerta cerrada y con transmisión. El mismo gobierno, junto a la Di Mayor y Federación, informarán oportunamente cuando de nuevo los aficionados al fútbol puedan regresar a los estadios del país.